Bueno, en grupo ustedes van a contestar estas dos preguntas de este foro. ¿Verdad? ¿Cuáles son las preguntas? ¿Existen diferencias entre el problema de investigación y un problema de mercado? Y segundo, ¿qué implica plantear correctamente una investigación? Estas son las dos preguntas que ustedes tienen que responder en el foro de la actividad del proyecto 2 correspondiente a la fase de planeación. ¿Verdad? O sea, ustedes, bueno, ustedes pueden publicar un archivo, pueden escribir aquí, ya ustedes lo han hecho. Entonces no le dio mucho problema. Hay muchas personas que como este foro es grupal, ¿verdad? Desde ahora se los digo, todas mis actividades son grupales. Con el instructor Andermesa, todas las evidencias que van a enviar son grupales y el que quiera individual, pero preferiblemente grupal. Si usted quiera juntar un archivo, le da juntar archivo y carga el archivo correspondiente, ¿verdad? Obviamente con su respectiva hoja de presentación. Si usted va a participar escribiendo en el foro, ¿verdad? Lo último que usted tiene que realizar es escribir integrantes, integrantes, y usted coloca el nombre de los integrantes del grupo, ¿verdad? ¿Verdad? Y que uno solo participe. Necesito que todos participen. Simplemente uno y me coloca el nombre de los integrantes del grupo. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta sobre este foro? Es muy sencillo, son apenas dos preguntas, que entre tres o cuatro personas lo pueden desarrollar hasta en un día. Buenas tardes. Sí, dígame. ¿Cómo están? Compañeros y profesor, tengo una duda. ¿Ese documento tiene un límite o máximo de hojas? O sea, ¿tiene algunas condiciones? ¿El foro? Sí, señor. No, 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 no tiene límite de hojas, obviamente. Hay que hacer una buena investigación, ¿verdad? No, como yo siempre le he dicho, no me gustan las evidencias extensas, ni los foros extensos. Me gusta que lea y saquen su resumen, ¿verdad? No me gustan que copien y peguen, si tienen que realizar dos, tres párrafos con cuatro o cinco líneas, pues que vayan al grano, ¿verdad? Y que den respuesta a las preguntas planteadas en la evidencia, o en el foro. Gracias. Ok. Listo. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Listo. Entonces vamos con el cronograma, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de eso, más a fondo. Pero para esta evidencia está programada para comenzar el día de hoy y finalizar el 25 de octubre. Pero ustedes lo pueden realizar hasta hoy mismo, ya que está habilitado. ¿Sí? Aquí está, del 13 al 25. Ok. Listo. Si no tenemos alguna otra pregunta, vamos inmediatamente con las dudas, inquietudes que tenemos con el proyecto. Listo. Comencemos con las preguntas. ¿Qué preguntas tenemos? ¿Quién puede comenzar? Bueno, yo comienzo. Yo comienzo y he recibido algunas dudas e inquietudes con respecto a la tabulación de las encuestas que yo todas las he realizado. Si ustedes pueden ver, yo todas las he leído y he dado algunas sugerencias. Listo. Profe, disculpe. Sí, dígame. Es que estaba apenas activando el micrófono para hacer las preguntas. Si me permite, pues puedo hacer las que tengo. Dame un minutico. Bueno, no. Vamos a las preguntas inmediatamente. Vamos a las preguntas. Gracias, profe. Dígame. Bueno, buenas tardes para todos. Son tres preguntas muy elementales, profe, en cuanto a más que al fondo, a la forma de presentación del trabajo. La primera es que en el ejemplo que nos mostró en la sesión anterior, veíamos que el aprendiz colocó al inicio del trabajo una portada y cuando termina el desarrollo de la introducción, la técnica de recolección y el instrumento de recolección, hace una nueva portada. La pregunta es, ¿deben ir esas dos portadas o con la primera es suficiente? No entiendo cuando dice portada o será contenido, la tabla de contenido. No, creo que es la portada. O sea, la portada dice proyecto de investigación de mercado parte uno. Ah, ok. Ok, ya te entiendo. No, no, no es necesaria. Es exagerado en ese caso, pero igual solamente con la primera era suficiente. Ok, segunda pregunta, profe. Abajo, donde tenemos la matriz, el desarrollo de la matriz, el cuadro de la matriz de marcológico, el cuadro que tenemos pues tiene cinco columnas. Creemos, creemos que de pronto para la estética del trabajo debe ir todas las hojas en forma vertical. Pero, bueno, hay un pequeño debate ahí entre dos opiniones. Que uno dice que es mejor horizontal porque el cuadro no se ve tan junto, las letras pues no se ven tan juntas y alargado el cuadro al quedar vertical. Y el otro dice que es mejor horizontal que porque pues nos queda más amplio pues el cuadro a la hora de la presentación. ¿Qué norma están aplicándola en CONTEC o la APA? Y CONTEC, sí señor. Ok, listo. Sí permite. Sí permite colocar la hoja horizontal. Todas las hojas pueden ir verticales, pero esa hoja del cuadro puede ir horizontal. Pero sí permite la norma. Profe, ya que hace mención, si fuera en la norma APA, ¿sí serían, tendrían que ser todas verticales? Depende. ¿De qué depende, profe? Depende de qué vas a incluir en esas hojas verticales. Hay información en la norma APA que tú no puedes colocarla verticalmente. Pero hay otras, sí. En este caso, este cuadro sí también es permitido en la norma APA. Ah, ok, ok. Y tercera pregunta, profe, también con respecto a ese cuadro. La letra que va dentro de ese cuadro debe ser también necesariamente Arial 12 por ser con norma y con test. O como va en un cuadro, puede ir con una fuente más pequeña. Yo se lo recomendaría, Arial 12. Ustedes utilicen, y a todos os digo, Arial 12 para todos en la vida. Para todos. O sea, no modificar. Pero sí, si le queda muy amplio, yo lo entiendo, puede bajarle el número. El número de la letra, más no el número de fuente. Debe seguir siendo Arial. Sí, 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 no, Arial sí, sino que de pronto pensamos que si podíamos, para que no nos quedara tan alargado. Ah, sí. Un Arial 11, un Arial 10, no sé, para que nos quedara un poco más. Sí, claro, muy bien. Está bien. Y otra pregunta, el espacio, el espacio de ahí dentro de los cuadros, también puede ser menor al normal que se hace fuera de los cuadros. Claro que sí. Es que dentro, dentro del cuadro no es necesario darle doble espacio o 1.5. Exacto, exacto. No es necesario. Ok, profe. Listo. Ya quedamos claros entonces. Muy amable. Ok, ¿cómo están con las, cómo les ha ido con la tabulación? Eh, a nosotros, profe, personalmente, el grupo nos, nos, bien, bien, perfecto. Hemos podido trabajar bien, bien coordinados con los compañeros. ¿La encuesta? ¿Cuánto realizamos la encuesta? ¿Las tardes? Veinte, profe. Nosotros, pues, le preguntamos, o sea, o pues, nos guiamos, pues, por la orientación suya. Hicimos veinte, en el grupo somos cinco de diferentes partes del país. Entonces, nos distribuimos para que cada uno pudiera hacer la encuesta en su lugar de residencia. Trabajamos el café. El café. Entonces. Ok, yo lo llené. Claro, yo me acuerdo. Sí, sí. Pues, hay varios de café. No sé si, no, creo que el de nosotros no, profe, porque nosotros lo ubicamos. No, no, profe, nosotros hicimos veinte, pero cada, cada aprendiz tomó, tomó cuatro, cinco encuestas para que las pudieran llenar personas específicas. ¿La hicieron presencialmente? ¿La hicieron presencialmente? No, 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 sino que cada aprendiz tenía la opción de enviarle a cinco personas la encuesta para que la llenaran y nada más, para no pasarnos de veinte. O sea, la muestra, la encuesta fue para veinte personas exactamente. Y creen que con esa muestra es suficiente para, o les permite, comenzar su trabajo. Disculpe que intervenga, profe, yo partí del grupo también. Yo le envié la encuesta a usted y nos dio el visto bueno, profe. Sí, sí, claro. No, sí, no, yo te estoy preguntando por la muestra que tomaron. Profe. El café es un producto, o sea, un producto nacional. ¿Verdad? Entonces le estoy preguntando que si con la muestra que ustedes tomaron ¿creen que es suficiente para poder realizar un buen análisis? Profe, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista, pues como la encuesta fue orientada para saber el consumo, ¿cierto? Y los hábitos de consumo de las personas que fueron encuestadas, para nosotros, internamente, creemos que las veinte fueron, pero teniendo en cuenta el objetivo, ¿no? Si el objetivo hubiese sido otro, de pronto hubiese sido corto. Aparte de eso, pues como lo hicimos en varias partes, regiones del país, en el Valle del Cauca, aquí norte de Santander y Bogotá, entonces, desde nuestro punto de vista, creemos que sí. Ahora, que si el objetivo cambia y se requiere algo más amplio, pues, o sea, hay que analizar ese objetivo que tenemos dentro del proyecto, pero para el objetivo que nos planteamos, sí nos dirigió, nos dio las respuestas que creemos que sí, sí, sí quedó el, quedamos satisfechos, pues, con el estudio que hicimos. Ok, bueno, listo. ¿Tiene alguna otra pregunta, su grupo? No, de mi grupo esas, únicamente, profe, gracias. Ok, listo, pues. Entonces, si ya ustedes lo tienen listo, ¿verdad? Sí, sí, señor, sí, señor. Solamente eran esas tres preguntitas, como de forma, y ya, ya lo tenemos para enviar esta noche, esta misma noche, terminada la sesión, lo enviamos. Ok, listo, claro. Gracias, doctor. Bueno, otras, otro grupo, por favor. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, profe? Mira, lo que pasa es que yo te había preguntado también por WhatsApp, pero tengo, o sea, mi grupo y yo tenemos la misma duda. Hicimos la tabulación con la encuesta, nosotros también hicimos una encuesta sobre café, pero nosotros sí la enviamos al grupo, y resulta que al hacer la tabulación no es posible hallar la moda, porque pues no, de la tabulación que hicimos, lo hicimos con los resultados de cada pregunta, pero pues ningún número se repite. Entonces, no sé si sea obligatorio poner la moda o haya otra forma de incluirla en la tabulación. No, yo, como yo te contesté, si no se puede hallar, no se puede hallar. Ok, profe. Ok, vamos a hacer un ejemplo aquí. Sí, señor. Que no nos dé la moda. Esto, que no te, bueno, vamos a ver. Bueno, pregunta 1. Vamos a hacer un ejemplo café, leche, carne, vamos a colocar papa, ¿verdad? Yo hice mi encuesta. ¿Cuántos por café? 5. ¿Cuántos por leche? 4. ¿Cuántos por carne? 10. Y papa, ¿verdad? Ahora vamos a colocarle 2. Sí. ¿Verdad? Vamos allá a la media. La media, ¿verdad? Seleccionamos. Y aquí nos dio 4.4, pero ustedes no me lo van a presentar así. No. Ustedes van aquí arriba y me lo pueden presentar así o así directamente. Ok, profe. Sí, ¿por qué nos dieron datos cerrados como 47, 28, 16? Ok, vamos con la mediana. Presionamos los datos. Y nos dio también 4.5. Vamos con la desviación estándar. Pogemos los datos. Y le damos Enter. Nos dio 3.4. Vamos con la moda. Si a usted le salió así la moda, pues usted la tiene que colocar así en su trabajo. No hay moda dentro de esta tabulación. No hay moda. Ok, profe. Sí, porque si no sale así cada vez que... O sea, en todas las preguntas, porque ninguna pregunta se repite. No, sí, pues él quería también declarar así. Moda, no aplica. No aplica. Ustedes lo tienen que colocar, tienen que copiar y pegarlo a sí mismo en su trabajo. ¿Verdad? Si su pregunta es solamente sí o no, igualmente usted saca su tabulación, porque algunas encuestas que yo llené también tenían respuestas sí o no. O sea, la idea era colocar más opciones, pero bueno, es decisión de ustedes cómo realizaron su trabajo. Entonces, si es sí. Sí, señor. Si es sí o es no, porque había algunas encuestas así. Sí. O no. Y aquí les dio, por decirlo así, 20. Y aquí les dio 30. Igualmente le va a dar la media, mediana, moda. Y si no hay... No hay moda. Sí, porque nos pasó lo mismo con femenino y masculino. Ok, listo. Si no hay moda, pues no hay moda. No se puede hacer nada en este caso. Ah, ok, profe. Entonces, coloco en el trabajo, no aplica. Sí, no aplica. O este mismo recuadro que está aquí. N.A. Ok. Listo, profe. Esa era nuestra pregunta. Muchas gracias. Ok, Andrea. ¿Qué otras preguntas tenemos? A ver. O pregunto yo, bueno, Pedro ya, Wilson, Marta, Lady, ¿cómo van con su trabajo? Eh, profe, nosotros con nuestro trabajo, gracias a Dios, estamos, mira, verificando la sesión en línea, a ver qué, qué cositas, pero no, nosotros en tema de la encuesta, sí teníamos por regiones, somos ahí de Manizales, ahí de Medellín, Bogotá, zona foránea. Entonces, si nos distribuimos más de 12 preguntas cada uno para sacar una tabulación más eficaz y más concreta, nos salió como resultados casi 67 personas encuestadas. ¿Cuántas? 67 personas. Uf, bueno, muy bueno. Y nosotros hicimos el tema de galletas de soda. Ah, claro, claro, yo me acuerdo. Entonces, el profe nos dio su amal y empezamos a hacer la tabulación con datos reales, como el profe lo dijo desde un principio, para poder, todo se enfocaba, para empezar a realizar el trabajo, todo se enfocaba en la encuesta. Para sacar datos reales y poder sacar nuestras conclusiones, marco lógico y, pues, en qué nos puede afectar tanto económico, político, social y cultural. Ok, ahora que tú acabas de hablar de este tema, señores, algunos trabajos, miren, algunos trabajos me lo enviaron hasta antes de yo dar la aplicación de las evidencias, señores. Y realmente, algunos trabajos fueron inventados o descargados, no sé de dónde, porque no tenía lógica lo que estaba en las evidencias, lo que se pide en las evidencias con lo que esos aprendices colocaron en los trabajos. Entonces, señores, yo les, bueno, yo les sugerí, bueno, es más que una sugerencia que, un mandamiento, por decirlo así, ¿verdad? O sea, hagan el trabajo a conciencia, esto no es nada del otro mundo. Y ya ven tanta alaraca, alarada que nos dieron en el colegio, esta ética media, moda, mediana, y en un momentico uno la hace. O sea, eso no tiene nada del otro mundo. ¿Verdad? O sea, hagan las cosas a conciencia, ustedes hacen este curso para aprender, no para descargar de internet un trabajo que ni siquiera es lo que se está pidiendo en la evidencia. Si ustedes están aquí, pues, para aprender, ya, para hacer una buena investigación del mercado. Entonces, me enviaron cuatro trabajos que no tenían nada que ver, que creo que sacaron 31, el otro sacó 10, o sea, todos lo perdieron. Y me sorprendió mucho, porque yo creo y pienso de que hay una buena explicación, y que los que estuvieron ahí, siento que están haciendo las cosas bien. Entonces, si nosotros hacemos los trabajos a conciencia, vamos a aprender. Vamos a aprender, así sea virtual. Si usted tiene el deseo de aprender, sé que lo va a poder realizar. Si no, créame, si usted está haciendo este curso y descarga todos los trabajos de internet, bueno, sí lo puede descargar en internet, pero al menos adáptelo. Ya, adáptelo a su, a lo que usted quiere, haga una encuesta, a usted no le cuesta nada, envíalo por internet a sus amigos. Oye, llena maíz, hazme el favor. Eso no le cuesta nada a usted y va a aprender mucho. Entonces, este, por eso es que le he colocado en el WhatsApp, miren que varios aprendices, antes de dar la explicación, ya cuatro me lo habían enviado. Y esa es la columna vertebral de este curso. Y, bueno, sí me entrespeció ese tema. Profe, disculpe. Sí, claro. Es que me surge una pregunta por el cuestionamiento que está haciendo con el número de las encuestas. Bueno, el hecho de que nos haya dado el ejemplo en las sesiones, pues es muy importante porque, pues es como una guía para nosotros. Pero hizo énfasis dentro de la sesión que entre 15 y 20 encuestas eran, era como lo ideal para hacerlo. Pero ahora no se quedó como con la duda, depende del estudio de mercado que se haga, de qué depende o a qué ritmo. No, 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 lo ideal, Pedro, es que entre 15 y 20 personas está bien. Porque esto es una investigación de mercado de un trabajo, no es una investigación de mercado de una empresa. Pero si usted la hizo de 20, 30, 100, 200, el análisis va a ser mucho más fácil. Profe, disculpe, pero... Pero igual, o sea, está bien, está bien. Profe, pero entonces eso es lo que quiero, o sea, Juan, porque la idea es que yo pueda llevar a la práctica lo que aprendo, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué regla o bajo qué parámetros, dependiendo de la empresa, o sea, bajo qué parámetros fijo yo un tope de encuestas a la hora de hacer un estudio de mercado? Claro, eso depende de tu producto y el nicho de mercado que tú quieras incursionar, ¿verdad? ¿Quiénes, si tu producto es de café, quiénes son los que más consumen café en Colombia? Esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer. Entonces, si ustedes creen que son los abuelitos, porque mi mamá consume bastante, o las personas de tercera edad, mi abuelito consume todos los días café, pues ustedes tienen que buscar ese nicho. ¿Y cuántos abuelitos tienen celular para revisar una encuesta? Son contados, ¿verdad? Entonces, ahí su encuesta se va a ver un poco mermada en el número de encuestas que le van a revisar, debido a que ese nicho de mercado donde ustedes quieren incursionar, que son los abuelitos, pues no muchos tienen, muchos no tienen un dispositivo móvil. Pero igual, pero igual, este, si ustedes, si ese nicho de mercado, por decirlo así, está en Barranquilla, y ustedes consideran que 20 o 30 encuestas son suficientes para hacer un análisis, pues está muy bien, ¿ya? Pero todo depende del nicho de mercado que ustedes quieran impulsionar. Si ustedes son, por decirlo así, si ustedes van a realizar leche, que es un producto de consumo, de consumo nacional e internacional, ¿verdad? Entonces, ahí sí ustedes tendrían que realizar una encuesta más amplia. Es más, hasta por estratos, porque todos los estratos de Colombia consumen leche. Ahí sí el número de encuestas ya se le multiplicaría, no solamente por estratos, yo diría que hasta por barrios. Profe, pero la pregunta, si hay una regla técnica que me diga, para poder encontrar el estudio de mercado perfecto, se necesita el 1% de las personas que consumen X producto, o el 2%, o sea, ¿hay un dato exacto? No la hay, por eso es que hay una desviación estándar. ¿Ya? No la hay, no la hay. Recuerden que son investigaciones de mercado, su mismo nombre lo dice. Y aquí, es más, no hay nada perfecto, ¿ya? En varios puntos de la investigación ustedes se pueden equivocar, es más, en el análisis se pueden equivocar. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que lo estén haciendo mal, lo hicieron bien. ¿Ya? Después que su análisis se base en los resultados que le da su encuesta, sea de 10, 20, 50, 70, pues no habrá ningún problema. Porque todo está basado en la encuesta que ustedes realizaron. Ok. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, buenas tardes. Pues no es una pregunta, es como más bien un aporte. Nosotros hicimos, mi grupo y yo, somos cuatro, bueno, mi nombre es María Maya, e hicimos 16 preguntas, las cuales la contestaron 100 personas. Nos dividimos, o sea, digamos que no lo hicimos en el grupo, pues, de que tenemos por WhatsApp, sino lo hicimos en el grupo de personas que nosotros tenemos. Pues eso hizo que se nos facilitara un poco más. Y sí tengo una pregunta, profe. En sí tenemos, en el trabajo de nosotros, tenemos dos objetivos. El primero está, es como referenciado, o mejor dicho, enfocado al trabajo, o sea, a la investigación que hicimos, al análisis del mercado. Y al final tenemos otros, o sea, que tenemos dos enfocados y el otro es enfocados al producto. ¿Está bien así? O, pues, no sé, si solo iba con uno o dos, pues, porque nosotros ya tenemos el trabajo hecho, pero, pues, no lo hemos subido todavía. Estábamos... O sea, tendría que leerlo. Tú me dices que uno está enfocado en qué? Que uno está enfocado en el producto y el otro... En el proyecto. Tendría que leerlo. Tendría que leer los dos objetivos y en qué... O sea, ¿dónde ubicaron esos objetivos? ¿Verdad? Para poder darle mi opinión. Si no los tengo a la mano, no podría darle mi avance. Ok. Enviármelos por correo. Es más, envíame... Alguien me envió hoy el trabajo por correo. Ya lo estoy terminando de leer y está muy bien. Sí. Y envíamelo por mi correo y yo enseguida te doy el aval por ahí mismo antes de enviarlo. ¿Viste? Y lo otro, profe, es que, pues, digamos, también va basado en que como veraban 16 preguntas, entonces fue un poco extenso y nos salió de 47 hojas. No sé si eso tenga algún problema o algo, pues, por lo que... No, 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 claro, no tiene ningún problema. Es que era obvio. O sea, 16 preguntas son 16 análisis que tienen que realizar. O sea, y son 100 preguntas. Pero bueno, no, el número de páginas, o sea, no es una camisa de fuerza. ¿Verdad? Si le salieron 100 páginas, pues, habría que leerlas todas. Pero no tengo ningún problema en que sean 46 páginas, así que no te preocupes. Ah, ok, profe. Lo único es que, como siempre les dije, no me gustan mucho copipegas, mucha parafernalia, que esto, que lo otro. No vamos al grano de una. Si vamos a hacer el análisis, profesor, este es el análisis que nosotros hicimos de esta pregunta. O sea, tantas personas les gustan el café y está el 70% del café molido. ¿Por qué? Por esto, esto y esto y lo otro. Vamos a decirme, no me van a colocar. No es que María José en el 2009 dijo esto y lo otro. ¿Verdad? Entonces, pues, la investigación fue sobre ese producto. Ok, listo. De hecho, incluso, yo tenía pensado de que las cremas más iban, o sea, en la encuesta iban a salir más votaciones de las mujeres. Pero en la encuesta de nosotros salieron más los hombres que mujeres. Ok. Recuerden que ustedes tienen que pensar en todo. O sea, por eso les dije que cogieran un producto que conocieran muy bien. Porque ustedes hasta, si no estoy mal, tienen que hasta fabricar el producto. Creo que en una de las actividades, por ejemplo, tienen que hasta fabricar el producto en paque. Sí, profe. Sí, a ti fue. Ok. Igual los que revisaron café y café, ¿qué otras? Pero creo que, bueno, no me acuerdo de las otras. Tienen que tener también el producto a la mano. ¿Verdad? Si usted va a proponer un producto de café en granos, pues, usted debe tenerlo a la mano. ¿Por qué? Porque en las próximas actividades, proyectos, en las próximas fases, usted va a tener que presentarla hasta en un video. Así que, bueno, está muy bien que conozcan su producto. Listo. Vamos a responder una pregunta de Laura Chávez. Aquí en el Chávez. Instructor, buenas noches. En nuestro grupo escogimos el producto que era jabón rey. Pero lo cambiamos por prestar un servicio que es ser intermediario para arrendar apartamentos, casas y demás a nivel nacional. Queremos saber si el proyecto sí es viable para trabajarlo. O sea, ustedes, ustedes no, ustedes van a prestarles un servicio, no van a ofrecer un bien. Pues sí, es viable. Es muy viable. El problema es que cuando vayan a realizar un producto, van a tener que presentar es lo que ustedes realizan. Entonces, ahí se les va a complicar un poquito, pero está bien. Si saben del trabajo que van a realizar, si saben de los productos o de los servicios que van a ofrecer, pues me parece bien. Lo único es que cuando, en el trabajo, cuando les pida, cuando les pida presentar los empaques de los productos y lo demás se les va a complicar un poquito. Y ahí sí vamos a tener que trabajar muy fuerte en ese punto debido a que ustedes no tienen un bien. Pero no se preocupen, vamos a ir trabajando poco a poco. Y si ustedes consideran de que ese será su producto, pues ellos se los aceptan, no hay ningún problema. ¿Tendríamos que sacar RUV? No, no, no. No sé. No sé porque no creo. No creo que tenga que sacar RUV. Recuerden que este es un trabajo, este es un trabajo de un tecnólogo, no es un trabajo de verdad que ustedes tengan que realizar. Ah, y se me olvidaba otra cosa. Hasta este proyecto que ustedes están realizando, hasta lo podían presentar en el SENA como un proyecto productivo. Ustedes pueden también presentarlo ante el SENA si van más allá. Ese debe ser su objetivo para las personas que estén desempleadas. ¿Verdad? Presentarlo hasta en el fondo emprender para que ustedes puedan armar sus propias empresas. ¿Verdad? Entonces, como decimos nosotros, estamos matando tres pájaros en un solo tiro. Primero, cuando salgan a su etapa práctica, si usted está trabajando o no lo puede realizar, usted puede presentar, si está bien realizado, este proyecto como proyecto productivo y así presentarlo ante el SENA para que les valgan las prácticas. Eso más adelante el instructor de seguimiento les puede ampliar. Y segundo, ustedes pueden presentarlo ante el fondo emprender para que se los avalen, para que se los avalen y los puedan financiar para que pueda comenzar su empresa. Entonces, tienen una gran oportunidad aquí. Ustedes, si ustedes quieren, porque sé que todos podemos, pueden sacar adelante hasta su familia. Entonces, por eso es que quiero y estoy siendo un poco exigente en esta primera parte, porque aquí comienza todo. Si usted no sabe, si más adelante, este va a ser su forma de vida. Entonces, por eso es que siempre estoy ahí y he leído todo a luz y el detalle. Estoy leyendo todas las encuestas que han enviado. Todo el que me ha preguntado le da una respuesta. Y quiero que hagan un buen trabajo. Listo, ¿qué otra pregunta tenemos? Profe, qué pena, yo otra vez. Profe, es que alguna vez en mi grupo tuvimos una inquietud y era, es obligatorio, digamos, que alguna de nosotras esté trabajando con el producto, porque, digamos, nosotras escogimos el café, pero en el momento ninguna de las tres está trabajando con café. Entonces, si tenemos la opción de, digamos, encontrar como una finca cafetera, ya que una amiga mía tiene una finca cafetera, también podemos conseguir el empaque, pero es obligatorio que alguna de nosotras esté trabajando en ese nicho. Pues, el empaque, pues, no es que lo puedan conseguir el empaque, lo tienen que diseñar ustedes. Ah, ok. Ok, creo que sí. Este producto, ustedes lo van a diseñar, lo van a hacer su investigación de mercado, lo van a colocar en un nicho de mercado, ¿verdad? Lo van a transformar, esa va a ser una empresa que ustedes, prácticamente, que ustedes van a realizar. Que vamos a crear nosotras, no tiene que ya estar constituida. No, no es necesario. Ya la constitución legal, ya eso más adelante, si ustedes lo quieren presentar. Ok, profe, ya es que esa era la duda. Muchas gracias, profesor. Ok, listo. Ok, William, ¿te escuchamos? Bien, perfecto. Mire, yo tengo una teoría, obviamente, acerca del trabajo que estoy en el mercado. Pero, ¿qué parece que, pues, obviamente, me escucho? William, no te escuchamos bien. ¿Ahí me escucha bien? Ah, no. Sí, es que se escucha bastante entrecortado cuando habla, se corta. Entonces, no sé si tendrá que hablar con la compañía. Bueno, ¿te escucha bien? Un poco mejor. Ah, no. Ah, no. Sí, dígame. Bueno, creo que vea. Una de las razones por las cuales he pedido, obviamente, participar de días anteriores es porque no me contaba, obviamente, en la ciudad. William, no, no. Te seguimos escuchando entrecortado. ¿Lo estás haciendo solo? ¿Alguien de tu grupo puede participar? No, es que esa es la razón por la cual yo necesito saber cuál es el grupo, si son los grupos anteriores que se formaron. Yo hacía parte del grupo 9, con Edwin, con Edwin y con él. Pero, no sé si con el tema suyo se haya cambiado, obviamente, los grupos. Es que te seguimos escuchando entrecortado, pues, yo te escucho entrecortado. Si tú gustas, puedes preguntarme por el chat y yo te voy a poner. Profe, disculpe, ¿otra pregunta, si me permite? No, claro, con mucho gusto. Este, profe, este, ahorita que escuchaba que le habían enviado algunos trabajos ya anticipadamente para que los revisara, la pregunta es, si nosotros subimos hoy, hoy vamos a subir mediante a la plataforma El Trabajo, este, al usted revisarlo, hacernos la retroalimentación, ¿podríamos nosotros, en caso de que, pues, haya alguna grave equivocación en el informe, corregir y volverlo otra vez a enviar? Si es grave, si es grave, le voy a dar la oportunidad a todos. Si es grave. Si son detalles pequeños, que sacaron 90, 95, 85, pues, en la próxima, en la próxima entrega, que es la parte 2, él lo podrá realizar, así que no hay ningún problema. Aquí, Olga Juliana me pregunta, al producto, aparte de hacerle el empaque y su diseño, hay que hacerle también un eslogan, pues, tengo entendido que estamos iniciando nuestra primera empresa. Sí, todo eso se lo van a realizar, pero a su debido momento. Todo lo que nos vaya pidiendo la actividad, lo vamos a ir realizando. Empaque, eslogan, si les pide crear una empresa, pues, todo eso lo vamos a realizar. Laura me pregunta, buenas noches, instructor, yo escogí el producto frutas, trufas, fe, trufas, fe, chocolate, y ya realicé la encuesta, se la realicé a 25, muy bien, Laura. Marta, en mi grupo escogimos arroz, para hacer un arroz. ¿Cómo así? Escogimos arroz, para hacer un arroz artesanal, y la encuesta se realizó a 50 personas. Pues, tendría, tendría que ver muy bien, porque no realmente es arroz. Escogimos arroz, para hacer arroz artesanal. Realmente no entiendo eso, Marta, tendrías que ampliar tu, tu, tu pregunta, o si tendrás una pregunta, o si me estás afirmando algo. Y la encuesta la realizamos a 50 personas, muy bien. Listo, señores, ¿qué otra pregunta tenemos? Listo. Mientras que usted va empezando las preguntas, ahora vamos a hablar un poco de fechas. Y quiero que multipliquen, que multipliquen esta información que les voy a dar. ¿Hasta qué fecha tenemos planeado el envío de esta evidencia? Porque muchos me han pedido un tiempo de más. Y bueno, está bien. Yo los entiendo a todos. Tenemos hasta el... 12. Bueno, teníamos hasta ayer, pero lo vamos a ampliar hasta el día... Es complicado. Bueno, vamos a ampliarlo hasta el lunes 20 de julio. Lunes 20 de julio, por favor, a los grupos, por favor, multipliquen la información, avísenle a los voceros, a los dos voceros, creo que es un muchacho y la otra es una muchacha, que el envío de esta evidencia se pactó para el día 20 de julio. Entonces, hasta el 20 de julio estaré recibiendo esta evidencia. Tienen una semana más para desarrollarla. Vamos a leer la pregunta de William. Bueno, de David Moscoso. ¿Será que usted nos puede dar como una explicación del marco lógico en mi grupo no hemos podido? Ok, David. Ahora mismo, porque me demoraría mucho, ¿verdad? Exactamente, ¿qué necesitas del marco lógico? Y yo te lo puedo enviar a tu correo. ¿Ya? A mí me han preguntado sobre los supuestos y ya yo les he enviado algunos ejemplos de supuestos a algunos aprendices. Entonces, tienes que en sí, tienes que decirme, bueno, profesor, en el marco lógico tenemos la debilidad en los objetivos, ¿verdad? Entonces, listo, ahí yo le envío una información sobre los objetivos. Pero ahora mismo explicar todo el marco lógico nos daría aquí una hora más. Esto es solamente una sesión de dudas e inquietudes. Dígame, dígame, Brigitte. Profe, a mí me gustaría esa información que usted le va a compartir al compañero. Bueno, si llegan a ese acuerdo donde lo compartí a todos, pues, para también como ampliar un poquito más el tema, por favor. Ok, listo. Vamos con la pregunta de William. Gracias. Profesor, buenas noches. Anteriormente se había creado grupos y hacia pare del 9. Con Evelyn, ¿seguimos integrados así o se cambiaron? Lo otro es que no tengo contacto con ellos, ¿cómo hago? Si usted no tiene contacto con ellos, usted tiene que salvar su pellejo. Realice su trabajo usted mismo y envía. ¿Vale? Yesenia, ok. Nuestro grupo nos falta el marco lógico, no entendemos. Ok, listo. Yo le envío información sobre el marco lógico, no se preocupe. Instructor en el grupo. Bueno, yo le envío algunos ejemplos de marco lógico de algunos aprendices que han realizado esta evidencia. Es más, les voy a enviar algunas evidencias para que ustedes se guíen de ahí y les sea más fácil. Olga, en el grupo que yo me encuentro ya lo enviamos ayer y pues aún está a la espera acerca del explicado corregido. ¿En este caso el plazo es para realizar la corrección adecuada? No. No, si es, Olga, si es muy garrafal o es grande el error que realizaron, les voy a dar hasta el próximo lunes. Si no, como le expliqué al anterior aprendiz, no pediré que me lo vuelvan a enviar, simplemente enviaré las correcciones a realizar y en la próxima, en el próximo envío ya tienen que realizar esa corrección. Ok, listo. Buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Tengo una pregunta de lo que estaban hablando ahora de la moda. Yo también tengo la pregunta femenino o masculino. La moda no sería la que más se repite. Ejemplo, a mí medio masculino. Entonces, yo en el trabajo puse que la moda sería masculino, más no ser por ser un dato cualitativo. No sé si estoy errado. Sí, o sea, no. Las modas son cuantitativamente, los datos son estadísticos. O sea, yo puedo trabajar con eso. O sea, colocaste, es que no entiendo, o sea, estás hablando de moda estadísticamente o de moda. No, no, estadísticamente. Lo que pasa es, si lo hago en el formato de Excel, no me va a salir la moda, porque solamente son femenino y masculino, no sé repetir. Pero si lo voy a analizar, me sale que la moda, los que más se repiten fueron masculinos. Pues la moda es lo que más se repite que tengo entendido. Incluso en las averiguaciones en las consultas que yo hice por internet, solamente se saca la moda actual a los datos cuantitativos. Sí, no, no puedes. Tienes, sí, sí, si no hay en la moda, si Excel no te da la moda, es porque no hay, no las hay. Y tú, o bueno, tu análisis, ese análisis tú lo puedes, o sea, eso que me estás diciendo, eso, eso hace parte del análisis, más no de la moda. Eso que tú me estás diciendo, lo tienes que colocar en el análisis. ¿Verdad? Más, no es la moda, la moda sí, Excel no te la da porque no hay. Ah, perfecto, gracias. Si se colocaron, no aplica o no da. Profe, gracias. Ok, Gabriel. Señores, ¿qué otras preguntas tenemos? Ya aclaramos todas las dudas e inquietudes. Preguntas, bueno, no vamos a preguntar en el chat. No vamos a preguntar en el chat. la otra información que les puedo dar es que recuerden que quien no pase esta fase de análisis prácticamente no continuará en el curso, seguirá en el curso, pero habría que realizarlo en plan de mejoramiento si usted lo pierde. ¿Verdad? Ya prácticamente según el cronograma terminó esta fase, la fase de análisis terminó ayer, pero bueno, lo estoy dando una semana más, no solamente para que envíen mi trabajo, sino los otros trabajos pendientes. El profesor de inglés sigue sin contratarse, esperamos que a final de mes ya nos informaron esté contratado por todo esto de la pandemia se ha demorado, pero bueno, tomaré o tomaremos el cuerpo de instructores, tomaremos una decisión con respecto a la nota de inglés y no se va a tener en cuenta que es lo más probable, por igual se lo vamos a hacer saber. Por favor, los voceros me están recordando ese tema para poderle darle una información al respecto. Profe, disculpe, sí. Sí, déjame referir la pregunta, Pedro. Sí, sí. Lo que ya está, lo que ya está, estudiando inglés en el Sena, pues, no tiene nada que ver con esto. El mismo curso tiene sus propias evidencias basadas en las investigaciones de mercado. ¿Verdad? Entonces, son evidencias diferentes al curso que tú estás realizando. Ana, si allá en el curso de, le voy a colocar un ejemplo, estás realizando alguna evidencia para aprender inglés. Aquí usted está haciendo una evidencia basada en la gestión de mercado. ¿Verdad? Por ejemplo, en una evidencia inglés, usted tiene que describir su producto en el idioma que se lo están pidiendo, en este caso, en inglés. El eslogan lo va también que realizar en inglés, que es su producto. Entonces, está enfocado a gestión de mercado de inglés que se va a dar aquí en este curso. Listo, Pedro, ¿cuál es tu pregunta? Profe, si la entendí bien, o sea que tanto esta evidencia como la evidencia que tenemos que enviar con el profe Jason sobre los riesgos ergonómicos y psicosociales de una empresa quedan para el lunes como tiempo límite. ¿Sí es así? ¿El 20? Voy a hablar con él para que le dé ese tiempo. No puedo mandar en su evidencia, pero voy a hablar con él para que le dé hasta el lunes. Profe, le agradecería porque nos quedaron pues como un poco montadas las dos actividades y la verdad pues de mi parte, mi grupo, estamos desarrollando la del profe Jason, pero no hemos terminado. Gracias. Ok, listo, listo. Yo me comprometo. Sí, profe, en verdad le agradeceríamos porque si las fechas están muy encima y no alcanzamos. Y para mí era un trabajo mal. Siempre, siempre su conducto siempre es recomendarle a su vocero o vocera que hablen con nosotros los instructores. Si nosotros, si a nadie, si nadie nos dice, profesor, denos un tiempo, profesor, no nos alcanzó, tuvimos poco tiempo, si nadie nos avisa a nosotros, nosotros creemos que ustedes o nos damos por entendido que ustedes tuvieron el tiempo suficiente para realizar las evidencias. siempre recuerden que el conducto regular es ustedes se lo comunican al vocero, el vocero al instructor y nosotros tomamos nuestras decisiones con respecto al envío de evidencias. Ok, ¿cuántas preguntas tenemos? Sí, hasta el 20 hay plazo. Paula. Sí, hasta el 20 ni evidencia. Vuelvo y repito, no, no, me voy a comprometer a hablar con el instructor Jason para que le dé hasta el lunes. 20 de julio, día de la independencia. Sí, dígame, ¿qué otra pregunta tenemos? Tutor, buenas noches con Jenny. En mi grupo escogimos el jabón líquido. Realmente, pues, tengo como una inquietud o si se me puede ayudar con un ejemplo. En el diagnóstico del mercado habla de que debemos de las variables internas y externas. Pero sí, me gustaría que hiciera un ejemplo puesto que en la sesión que realizamos ese día no es como muy específico en esa parte. Entonces, tengo como esa inquietud de cómo resolver esa evidencia. Déjame, déjame y escríbeme y yo te escribo y yo te doy algunos ejemplos. Ahora mismo no estoy dando esa respuesta así amplia, pero me escribes al correo y yo con mucho gusto te doy algunos ejemplos. Vale, perfecto, muchas gracias. Ok, listo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues, si no hay más preguntas, espero sus correos para darle su respectiva respuesta a todos. Ya también pueden escribir fuera de dudas inquietudes. Ah, bueno, otra cosa que quería aclarar, no me escriban los fines de semana. He recibido varios mensajes los fines de semana y se quedan ahí. Es más, yo ni los miro, que obviamente es mi horario de descanso. Entonces, les voy a agradecer que no me escriban los días de lunes a viernes. Con mucho gusto yo les respondo a ustedes que es por el WhatsApp, pero es más efectivo por el foro de dudas e inquietudes y el correo. Entonces, señores, si no es más, recuerden que esta grabación va a quedar en la plataforma. Si la quieren volver a ver, ya está habilitado el foro de dudas e inquietudes. Disculpen el foro de la actividad de Proyecto 2 para que lo vayan realizando en grupo. Recuerden que todas mis evidencias con el instructor Ander Mesa en grupo, menos si me toca obviamente alguna alguna evidencia interactiva que es individual o algún cuestionario. Ok, me escriben a mi correo. Me escriben a mi correo. Ya ustedes tienen mi correo aquí sobre la aplicación que necesitan. Recuerden que con el marco lógico lo voy a enviar varios ejemplos de varios de varios trabajos para que ustedes miren el trabajo ¿verdad? Y con base a ese trabajo ellos realizaron el marco lógico porque si le envío un marco lógico pues si va a estar bien ustedes pueden entender pero es bueno que ustedes lean el trabajo de esos de los aprendices que ya lo han realizado y con base a eso ellos realizaron el marco lógico. Entonces yo se lo voy a enviar con mucho gusto. Me escriben a mi correo que es lo que ustedes necesitan y yo se los enviaré. Señores si no es más si no hay más preguntas les agradezco que hayan asistido y bueno estaré full pendiente a sus dudas e inquietudes. Estamos por terminada la sesión recuerden que siempre estaré disponible. Que tengan buena noche. Muchas gracias profesor por su tiempo. Gracias profe muy amable.